Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Yo soy Macaria. Es que anda, pues, mira, estoy en las Navidades. No, mi Macaria, pues ya estás vieja para reventar eso. ¿Cómo? Pues ya estás vieja, vamos a reventar cachiflines mejor. No, yo no estoy vieja, Chito, viejo tambor, viejo cerro los caminos, pero yo estoy en la esencia de la joven. Tú, Chito. Vamos a reventar los cuetes mejor. Uy, no, mejor esto, porque son... Son bonitos. Mira qué bonitos, mira cómo es el chisperillo. Son bonitos, vamos. ¿Qué cosa, Chito? Los cuetes. No, Chito, es malo. Es bien bonito, vamos. No, Chito, mire, ves, un cuete, le hace, pum, me revienta. Así le hace, mira, el cuete, ves, pum, y me revientan en las manos y se me desfloronan los boteros. No, vamos. Me quedan como culo de tianona reventada, Chito. Entonces no se puede, porque después, ¿cómo me huele el chiquirín? Vamos a reventarlo. Ah. Vamos, es un bien bonito. Ah. Sí, vamos. ¿Cómo le haces? Pum, le haces. Y echa el montón de humo. ¿De humo? Sí. ¿No me queme? No. Vamos, vamos. Esto, vos, alguien encantador, Chito, bien encantador. Bo, me da miedo. Reventalo, hombre. Y me le hace, pum. No, reventalo, es bien macizo. Ay, 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 ay. Ay, ay. No, me reviento. Mira, Macario. Me da miedo, vos. Es que estos, 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 todos, mira que, que... Es lo que yo digo, mira que después revientan y uno parece el bayún cuyéndolos a recoger. No, Macario. Creyendo que no han reventado y después revientan. Ay, ay. Acá está, mira. Ay, ay. Mira, 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 a ver, me da miedo. Me da miedo. No, mejor ya no, voy a dormir con estas cosas, no me gusta jugarlo. Re, te ha reventado. Esto, Chito. ¿Eh? Yo lo reviento, a mí me vale, a yo me vale. Ay, 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 ay. Escondiste en la pared, Macario. No, 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 espérate. No reventó, mira. Esa mía. Es muy bien, vos me enganchás mucho, Chigui. Vos me enganchás mucho, a yo, mira. Mira. Ay, 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 ay. No, estas cosas a mí me dan miedo. ¿Y hay otro más grande? No, no, espérate. Vamos a reventarlo. No, no, no. Vamos, Macaria. Reventa ese, Macaria. Es que me da miedo, Chito, porque este es más grande. No, es bien bonito, reventalo. Vos no vieras como ella. ¿Por qué no lo reventas vos mejor? Reventalo. Mira que ella tiene bigotes. No, ni porque ya está grande ya. Dale, no tengas miedo. Ay, porque no revienta, vos. Hasta que ella está echando fuego con la mechita. Lo tiras. Ay, nada. Lo tiro allá, vos. Sí, allá, tira. Ay, sí, ay, sí, 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 sí.